Basado en hechos reales. Doble embarazo. Lucas! ¡Qué pasada! Conor, te toca primar a ti. No, ni de coña. Te toca. No, ya estoy hecho polvo. Eres el dueño de la casa y no hay excepción para nadie. Traga, traga, traga. ¡Bravo! 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 ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga, 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 traga! ¿Qué haces? Dios es Amanda. ¡Amanda! La quiero. Hola. ¿Eh? Hola. ¿Qué es todo ese ruido? Ah, es que he invitado a un par de colegas a casa y ya sabes lo que pasa. Ha corrido la voz. Te echo de menos. Y yo a ti. Pero tengo que ahorrar para la facultad. Traga, traga, traga. ¿Quién está ahí? Traga, 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 traga. Están Lucas, Maya y un par de personas más. Tengo que colgar, pero te quiero. Me muero porque vuelvas. Yo también te quiero. Bueno, ¿cuándo vuelve tu mujer? A final de mes. Antes de que empiece el curso. Eso es demasiado tiempo sin pillar cacho, tío. ¡Cuidado! El anfitrión de la fiesta debería beber menos que los demás. Me gusta. A ver, ¿quién ha invitado a esa zorra? Ni siquiera sé quién es. Lucas la ha invitado. ¿Cómo te gustan las zorras de Internet? Vamos, Maya, no te pases. Oye, acaba de mudarse y no conoce a nadie. Mira su perfil. Ya, no, gracias. Nos estamos quedando sin birra. Ahora vuelvo. Vale. 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 ¿Te ayudo? Ah, no hace falta. Deja que te he hecho una mano. Bonito, Mercedes. Siempre me he preguntado cómo son estos trastos por dentro. ¿Puedo? Sí. ¿Ven aquí? Dios, menudo salpicadero. ¿Para qué sirven tantos botones? ¿Qué? Sube. Quiero que me enseñes para qué sirven. Venga, ven aquí, tonto. Vaya, la birra me ha dejado caos. Ya sé por qué no se puede beber y conducir. No lo harás. Todo me da vueltas. Yo haré que pare. ¿Qué haces? Relájate. Los cristales están tentados. No, no deberíamos hacerlo. Cállate. 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 Eh, ¿ya tienes el nuevo horario? El primer semestre tengo a la señorita Waltz. Genial, así podré verte a primera hora todas las mañanas. A menos que me quede a dormir en tu casa. Olvídalo, mis padres nunca te dejarían. ¿Por qué? Llevamos dos años saliendo, casi soy de la familia. ¿Y qué dicen tus padres? Mis padres apenas me dirigen la palabra. ¿Y te sorprende destrozarte la casa con aquella fiesta? Pero no era mi intención y te juro que nunca más va a volver a pasar. Nunca. Hola, Connor. Hola. ¿Quién es? Es una alumna nueva, una amiga de Lucas. Ya sabes cómo es. ¿Entramos? Muy bien. ¿Está bien, chicos? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Espero que hayáis pasado unas fantásticas vacaciones y hayáis descansado, porque se han acabado. Y el trabajo duro está a punto de empezar, porque este es el año más importante, ¿verdad? Así que sacad el libro de historia universal. Por el capítulo 5. Mira, aquí está. Heather Henderson. ¿En qué colegio estudiaba? No lo pone. Mira, y aparte del cabeza hueca de mi novio, parece que no tiene muchos amigos. ¿Qué narices es eso? ¿Es de la fiesta? Seguramente. Pero Connor estaba tan borracho que no creo que se acuerde de esa foto. En serio, no tienes que preocuparte. Ya, es que... Tengo un retraso. ¿Un retraso? ¿Te refieres a la...? Sí. Hace más de una semana que no me viene la regla. ¿Y se lo has dicho a Connor? ¿Qué? No, y darle un susto de muerte. Ni hablar. No quiero. ¿Estás de camino? Es mi madre. Tengo que irme. Está bien, pero llámame. ¿Vale? Vale. Oye, no te preocupes. Yo tengo retrasos. Todo el rato. Es que no entiendo por qué me ha pasado. No significa que sea un problema. ¿Qué pasa? Tu hermana ha tenido otro aborto. Kelly, lo siento muchísimo. Bueno, yo debería estar acostumbrada. ¿Te quedas en casa esta tarde? Sí. Vale. Oye, lo siento, pero tengo que irme a trabajar. Vuestro padre vendrá tarde. Os quiero. Yo también te quiero. ¿Sabes qué? Serás madre. Gracias, mamá. Estoy segura. Hasta luego, chicas. Greg y yo dijimos que si volví a pasar lo intentaríamos in vitro. ¿Eso qué es? Pues que me pincharán para rellenarme como a un pavo. Es gracioso. En educación sexual siempre te advertían. No tengas sexo sin protección o te quedarás embarazada. Y luego, cuando quieres, no te quedas. Ya. ¿Y tú qué tal? ¿Va todo bien con Connor? Sí. Sí, todo va muy bien. ¿Seguro? Sí, no sé. A lo mejor no tendría que haberme ido en verano. Aviso de desahucio. ¡Me voy! ¿Qué es eso, Isu? Sí, papá. ¡Me da igual! ¡Va! 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 Hola, señora Walker. Hola. Me alegro de volver a verte, Amanda. Gracias. ¿Qué tal el trabajo de orientación? Muy bien. He ahorrado mucho para la universidad, así que... Genial. Sí. Pues ojalá te hubieras quedado. Así mi hijo no habría sido tan estúpido como para dar una fiesta. Mamá, es que nunca me lo vas a perdonar, por favor. Tal vez. Si consigo limpiar la alfombra. Seguid con los deberes. Ven aquí. ¿Qué haces? Recuperar el verano. Tío, vas a flipar. ¿Qué ocurre? Nada. No es más que un estúpido vídeo de perritos que me ha mandado Lucas. Es idiota. No es más que un estúpido, tenemos que hablar. ¿Puedo? Vale. Tienes que solucinarlo a otro ensayo. Genial. ¿Cómo sabes que es mí? Porque lo sé. No, es imposible. Pero si solo fue una vez. Ya, pero no he estado con nadie más. Verás, me mudé hace dos meses. Y no conozco a nadie. Solo a ti. ¿Y qué quieres hacer? Me refiero a que no estaba planeado. Y tengo novia. Deberías haberlo pensado antes de acostarte conmigo. Apenas me acuerdo de lo que pasó. Eh, chicos, hice clase, ¿vale? Voy a tenerlo. Es nuestro bebé. ¡Kono! Eh, eh. ¿Dónde estabas esta mañana? No me encontraba bien. ¿Ah? ¿Sabes lo de la nueva, Heather? Ha colgado un selfie con un test de embarazo positivo. Está mal de la cabeza, ¿verdad? Eso sí, no es mentira. Ya. ¿Sabes qué? Me voy a casa. Pero luego te llamo. Hola. ¿Has visto la página de Facebook, Heather? Sí, ha colgado un test de embarazo. No, hay más, Amanda. Míralo. Mirad quién va a ser, papá. ¿Lo estás viendo? Sí, tengo que colgar. Nuevo Mercedes. ¡Oh! Te he elegido un buen padre. ¿No deberías estar currando? ¿De qué vas? ¿Piensas seguir los pasos de tu madre? Sí. Oh, y como ella. Me largaré de aquí en cuanto pueda. ¿Por qué no me devuelves las llamadas? Perdona, estaba... ¿Qué? ¿Evitándome? ¿Qué es esto? Mira quién va a ser padre. Hola, Connor. Me ha hecho un análisis y me lo han confirmado. ¿Me tomas el pelo? Oye, Amanda, no tengo ni idea de lo que está pasando. Es evidente que te acostaste con ella o está mintiendo. No, miento. Cierra el pico. Oye, yo no soy la que ha engañado a su novia. Ni siquiera sabía que tuviera novia. Amanda, podemos hablar. No, escucha, no tienes ni idea de lo mucho que la has cagado. Amanda, no me lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Ya lo sé, pero a lo mejor no es tan malo como parece. Mira, la gente comete errores. Estáis saliendo desde hace dos años. ¿Podéis superarlo? Me temo que no. También estoy embarazada. Amanda, estoy fuera. No quiero despertar a tus padres. Sal, por favor. Oye, Amanda, no sé cómo decirte lo mucho que lo siento, pero... te lo juro, no sé en qué estaba pensando. Y para ser sincero, apenas recuerdo lo que pasó. ¿Vas a echarle la culpa a la borrachera? No, no fue culpa mía, única y exclusivamente. Pero ahora me odio por lo que ha pasado. Sobre todo porque te he hecho daño a ti. A nosotros. Ahora ya no hay un nosotros, Connor. Te lo cargaste la noche que la dejaste embarazada. Come, cariño. Estás muy pálida. Estoy bien. No voy a dejar de mandarte mensajes ni de llamarte, Amanda. Sé que podemos solucionarlo. ¿Algún problema? Sí. Señorita, lo hay. De hecho, ¿le importa que me cambie de sitio, por favor? Yo le cambio mi sitio. Está bien, vale. Amanda, Heather, cambiaos los asientos. Pero como haya más interrupciones, os echaré a todos. Es toda tuya. Anda. Test de embarazo. ¿Has hablado con tus padres? No. ¿Por qué? Ya estoy de ocho semanas. Porque me van a matar. Ya los superarán y luego conocerán a su nieto y se alegrarán tanto como nosotros. ¿Tú se lo has dicho a los tuyos? Mi madre no vive con nosotros. Nos abandonó hace cuatro años. Lo siento, no lo sabía. ¿Y a mi padre? No le importa lo que haga. Y aunque se lo dijera, no me ayudaría. No me compraría ropa premamá. ¿Qué voy a ponerme? Ni siquiera puedo ir a un ginecólogo porque no tenemos seguro y yo no puedo permitírmelo. Y no quería decirte nada, pero estoy muy preocupada por el bebé. Intento hacerlo todo bien. Pero no tengo a nadie. Nadie me está ayudando. Escucha, ya me ocuparé de eso, ¿vale? Tengo un poco de dinero ahorrado. Puedes gastarlo en médicos para que te vean a ti y al niño. Gracias. Sabía que nos cuidarías. Gracias. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, cariño. Hola. ¿Qué? ¿Hay algo que quieras decirnos? No. ¿Por qué? No sé. Tal vez porque no comes mucho últimamente, duermes muy poco, lloras mucho. Estoy bien. Es que he estado muy ocupada y cansada, es todo. Creía que teníamos cuidado, lo juro, no era mi intención que pasara. Amanda, ¿tienes idea de cómo te va a afectar esto? Te cambiará la vida, tu futuro. Tienes 17 años. Ni siquiera has acabado el instituto. ¿Y qué hay de la universidad? ¿O es que lo habías olvidado por completo? No lo he hecho a propósito. No sé qué voy a hacer. Mamá tiene razón. Si me quedo el niño, lo cambiará todo. No, 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 espera un segundo. No era mi intención sugerirte que no tengas a este niño, pero has cometido un error, Amanda. Tienes que aceptar tu parte de responsabilidad. Está claro que no puedes estudiar y criar al niño al mismo tiempo. Vale, eso es cierto, pero también nos tiene a nosotros, ¿no? Puedes contar con el apoyo de tus padres. ¿Sabes que cuando yo tenía 19 años, tu padre y yo tuvimos que tomar la misma decisión? ¿Y sabes lo agradecida que estoy cada día de mi vida de poder veros la cara a tu hermana y a ti? ¿Vuestra sonrisa? ¿Papá? Es evidente que no es lo que yo quería, Amanda. Pero tu madre tiene razón. Ven aquí. Seguro que Connor y tú estáis aterrados. Pero nosotros os ayudaremos y lo superaremos juntos. Connor no lo sabe, no se lo he dicho. ¿Por qué? Amanda, es su hijo, merece saberlo. Me engañó, mamá. Y ella también está embarazada. ¿Qué? Amanda. Queremos ir a casa de Connor para hablar con sus padres. ¿Ahora? Queremos que nos acompañes. Has hablado con Connor, ¿no? Porque sus padres no han dicho nada. Supongo que aún no lo saben. Bien. Avísale de que vamos. ¿Vale? Perdona que no te lo dijera, estoy embarazada. Un verano estupendo, pero os hemos echado de menos. El viñedo está espectacular. La próxima vez venís. Nos encantaría. Y ese pinote es fenomenal. Esperad a probarlo. Pero ya basta de hablar de nosotros. ¿Qué tal va todo? Pues, por eso estamos aquí. Amanda y Connor tienen que contaros algo importante. ¿Qué ocurre? Amanda. Estoy embarazada. Increíble. Connor, ¿no crees que deberías habernos dicho algo? No lo sabía hasta hace un rato, antes de que vinieran. ¿Y esperas que me lo crean? Es verdad. No lo entiendo. ¿No tomabais precauciones? Sí, claro que sí. Al menos eso creíais. Pues uno de los dos falló. Un momento, seamos justos. Aunque tuvieran cuidado, todos sabemos que estas cosas pasan. Está bien, vale. No nos pongamos nerviosos, ¿de acuerdo? No sé. Hay una forma de solucionarlo. ¿Verdad? Pienso tener el bebé, si se refiere a eso. Y aún no hay más. Hay una chica en el instituto que afirma que también va a tener un hijo de Connor. ¿Es una broma? ¿Nos estáis gastando una broma? Es verdad. Connor, no lo entiendo. ¿Cómo ha pasado? Te diré cómo ha pasado. Las dos le están gastando una broma de mal gusto. Eh, un momento. Tu hijo es el que la ha engañado. Es cosa de dos, Peter. Connor, no lo entiendo. Dime, ¿quién es la chica? ¿Cómo se llama? Se llama Heather. Ni siquiera la conozco. ¡No me jodas! ¿Cómo que no la conoces? No es eso lo que parece. Vale, escuchad. Deberíamos calmarnos. Tendríamos que haberle enviado a un colegio privado. Lejos de tanta... ¿De qué, Peter? Lejos de tanta qué. Eh, oye. Le han arruinado la vida a mi hijo. Oye, aquí no se trata solo de Connor. Amanda tiene razón. ¿Has pensado en ello? ¿En cómo va a afectar a vuestro futuro? Sí. Lo he hecho. Y quiero hacerlo mejor para el bebé. ¿Qué hay de la otra chica? ¿Ella piensa seguir adelante? Sí. Estupendo. Y adivina quién le toca pagar el pato. A nosotros, cómo no. ¿En serio? Ya me he cansado de esto. Venga, Amanda. Vámonos. ¿Sabéis? Vamos a contribuir con todo lo que podamos. Pero pensaba que no hacía falta decirlo. Amanda, espera. ¿Por qué no me lo habías dicho? Iba a decírtelo, pero estabas ocupado enrollándote con Heather. No quiero saber nada de ella, es que... Exacto, Connor. Si solo se tratara de nosotros, podríamos hablar. Pero no lo es. Amanda, por favor. Connor. Mira, me da igual lo que digan mis padres. Voy a estar a tu lado, te guste o no. Vamos. ¿Qué asco? Al padre de mi hijo le gustan mis nuevos atributos. Instituto Berkín. Dylan Walter. Dylan... David. El pequeño Dylan está a punto de entrar en la liga infantil, sí. Connor está emocionado, está muy orgulloso. Bienvenidos al Instituto Berkín. Botada pareja más graciosa. La pareja más lista. La pareja más rara. Comentario. El papá más desafortunado de la historia. Ryan Walter. Creo que es un nombre perfecto. Vamos a ser tan felices. Sabía que esa zorra fingía. La señora Heather Walker. Soy yo. Gracias. Señora Walker, Heather Walker. ¿Qué quieres? No es forma de tratar a tu novio. ¿Tu viejo tiene una birra? No. He dicho que no. Y lárgate. Ven aquí. Vamos. Tu padre no está en casa. Estás preciosa. Ha pasado un mes desde que lo hicimos, ¿sabes? Ya no quiero volver a verte, Trent. ¿Por qué crees que no te he llamado? ¿Qué? ¿Tienes un nuevo novio rico? Porque la última vez que intentaste cazar a alguien no te fue muy bien. Se acabó, Trent. Estoy harto de que te libres de mí cada vez que uno de tus planes no sale como quieres. ¿Qué quieres? Hola. Hola. Creo que debería saber que no es la primera vez que Heather hace algo así. ¿A qué te refieres? Está fingiendo, Connor. ¿Fingiendo qué? Ya sabes a qué me refiero. No. No lo sé. ¿Qué narices quieres, Heather? ¿Dinero? ¿Atención? ¿O no eres más que una mentirosa patológica? Vamos, Amanda. Oye, olvídalo. No, estás mintiendo, Heather. No estás embarazada. Igual que mentiste en tu último instituto, Berking High. Venga, ¿en serio? ¿De verdad creías que podías salirte con la tuya? Seguro que has mentido sobre que Connor se acostara contigo. Venga ya. Te aseguro que no me lo he inventado. Estás celosa porque voy a tener un hijo con tu novio. ¿O es tu exnovio? No tengo por qué estar celosa. Porque también estoy embarazada. Seguro que eso no formaba parte de tu retorcido plan. Connor estaba tan borracho en la fiesta que apenas recuerda nada. La verdad es que podrías haberte lo inventado todo. No puedes soportar la idea de que tu novio te ha engañado, ¿verdad? Deja que te aclare las cosas, guapa. Connor y yo lo hicimos en el Mercedes de su padre. Amanda. Cállate. Ya sabes, eso que tiene el interior de cuero. Yo estaba encima de tu novio y él debajo de mí. ¡Mira! ¡Connor! A ver, ¿qué ha pasado? Amanda me ha empujado. ¡Volvete a clase! ¡Volvete a clase! Está bien, tranquila. Llamaré a una mulmada. Respira. No puedo creer lo que ha hecho. Podría haberle hecho daño al niño. ¿Qué pasará cuando nazca nuestro hijo? Me da miedo que nos haga daño. Nunca le haría daño a un niño, Heather. Estoy en el hospital. Connor. Por su culpa. Oye, no voy a dejar que os pase nada, ¿vale? Mamá. ¿Qué ha pasado? Nada, el bebé está bien. No es verdad. Amanda me ha empujado. Supongo que eres Heather. Connor ve a aparcar bien el coche. Está en la entrada. Así que tú eres la que dice que va a ser la madre de mi nieto. Lleva un niño dentro y este es su hijo. ¿Te has hecho una prueba de paternidad? No. Pondría en peligro al bebé. Además, Connor sabe que no he estado con nadie. Connor sabe que no has estado con nadie. El pobre Connor no sabe nada. Pero yo sí sé muy bien lo que te propones. Que te quede claro. Además, no te preocupes. Solo te sacaron sangre. No puede obligarme a hacerlo. Eso ya lo veremos. Hola. Hola. ¿Qué tal ha ido todo con Heather? El médico dice que el niño y ella están bien. Oye, no era mi intención hacerle daño. Es que... Perdona. Amanda, sé que todo esto es culpa mía. Pero tenemos que intentar llevarnos bien. No pienso ser su amiga si te refieres a eso, Connor. Lo entiendo, pero... Entonces déjala en paz, ¿vale? ¿Vale? Descuida. Tiene que ser una broma. Tu hermana ya lo está pasando bastante mal. Para que encima... No puede tener un hijo. Ni siquiera está casada. ¿O acaso tú y tu noviete Connor tenéis planeado casaros? ¿Sabes, Kelly? ¿Te estás pasando? No, va en serio. ¿Cómo piensan criar a un niño entre los deberes y el entrenamiento de fútbol? Ahora es cuando Amanda necesita a su hermana mayor. Deberías saberlo. Espera, ya... Voy yo. Oye, lo siento mucho, ¿vale? Hace más de un año que lo intento, Amanda. Quiero una familia más que nada en el mundo. Y vas tú y... Lo sé. No es justo. Sea justo o no, soy tu hermana. Y puedes contar conmigo. ¿En serio? Sabía que nos cuidarías. Sigo en pie. Madre adolescente, buenorra. ¿Tienes leche? No puedo creer que Connor dejara preñada a una bruja como Heather. Elegir. Heather contra Amanda. Padre del niño. Elegir. Señora de Connor, fútbol. No sé cuánto tiempo aguantaré sin ponerme ropa, premamá. Porque todo lo que me pongo me resulta incómodo. ¿Qué haces aquí? Ha llamado y me ha preguntado si podía venir a la ecografía. Te espero en el coche, cariño. Verá, señora Cohen. Preferiría acompañar a Amanda a casa. Si no le importa. Pues claro. Buena suerte, chicos. Hola. 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 A ver qué vemos. Bueno, a menos que se esconda, diría que vais a tener una niña. ¿En serio? Voy a tener una niña. Creo que ya puedes pintar su habitación de rosa. ¿Y todo lo demás está bien? Todo está muy bien. ¿Queréis escuchar el latido? Sí, claro que queremos. ¡Qué fuerte! ¡Qué raro! Gracias, papá. Del bebé. A cómo os le encantará. ¡Qué raro! Te has vuelto a dejar las llaves en la puerta. En serio, tiene que ser una broma. No es problema tuyo, papá. Sí, ya sé que no es mi problema. Y tampoco va a cambiar nada contigo. Espero que sepas lo que estás haciendo. Sé lo que hago. ¿Ah, sí? Sí, no me parezco tanto a mamá. He sido lista. No he elegido a un pringao como tú. Entonces será un chico afortunado. No vuelvas a perderlas. Y recógelo todo. Es increíble. Está en 3D. ¡Qué pasada! Ya puedes limpiarte. Vale. Vale. Dicen que tu madre le pidió una prueba de paternidad. Sí. Hoy llegarán los resultados. Me está volviendo loco, Amanda. Me llama y me manda mensajes todo el tiempo pidiéndome cosas. Y cuando hablé contigo en el hospital estaba estresado. Entiéndelo. Me hizo pensar que podría haberle pasado algo al niño y no quería que montara el numerito. Pero no era mi intención alejarte. Mi padre lo sabe. Está cabreado. Te necesito. ¿Ves lo que te decía? ¿Pero va todo bien? Sí. Le diré que estoy contigo en la eco. Tiene que entender que no es el centro de todo. Además, quiero estar aquí. Contigo. Connor, soy yo. Quiero que me llames cuanto antes. No sé por qué no coges el teléfono. Llámame. Con Orola, soy yo. Quiero que me llames. Mi vida, perdona. Quiero que me llames cuanto antes. Es importante. Por favor, tienes que llamarme ya, ¿vale? Estoy con Amanda en la ecografía. ¿Le han hecho alguna ecografía a Heder? Aún no, pero seguro que me avisará, dado que mis padres lo pagan todo. Gracias por dejarme acompañarte. ¿Otra vez ella? Sí. Dice que se ha tomado unas pastillas para calmarse y ha vomitado. Ve con ella. Amanda, ella no tiene a nadie. Lo entiendo. Ve. Lo siento. Sí, se lo diré. Gracias. El médico dice que esas pastillas no son malas, pero que no vuelvas a tomar medicación sin consultarlo con él. Lo siento, Connor. Tranquila. ¿Necesitas algo? Me muero de sed. ¿Qué tal va? Me quedo a dormir. Heder me necesita. Toma. Gracias. ¿Y dónde va a dormir el niño? En mi cuarto. ¿Quieres verlo? He pensado que podría poner la cuna junto a la cama. Quiero arreglarlo un poco, poner muebles nuevos y cortinas y una estufa y tapar los agujeros de la pared. ¿Crees que tus padres me ayudarán? Porque no quiero que nuestro hijo tenga que dormir así. Hablaré con ellos. Gracias. ¿Te quedas? No, gracias. Es mejor que me vaya. ¿No te gustaría quedarte conmigo un ratito? Porque aquí me siento muy sola. Mi padre nunca está en casa y mi madre hace más de un año que no llama. Parece que tu padre ya ha llegado. Hablaré con él. Claro. ¡Eh, chaval! Ven aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eres tú? ¿Perdone? ¿El que ha metido a mi hija en este lío eres tú? Ella dice que sí. Inhorabuena, pobre pringao. Hola. ¿Te encuentras mejor? No, mucho. Oye, cuando Connor llamó y dijo que quería ir a la ecografía, me dijo que le gustaría que contaras con él. Ya, pero no puede estar en dos sitios a la vez. Te quiere Amanda. A ella no. Procura recordarlo. Hola, soy Amanda. Déjame un mensaje. Acabo de hablar con el laboratorio. El bebé de Heder es tuyo. ¿Estás bien? Sí. Es que... Acabo de estar en su casa, mamá. Es un desastre. Me ha enseñado el cuarto donde dormirá el bebé y... Es asqueroso. Me ha pedido que le ayude a arreglarlo. Ahora que sabemos que el niño es mío... ¿Quiere dinero para hacerlo? Ya sabes que no tiene dinero, mamá. Soy consciente de ello, Connor. No te preocupes. Yo me ocuparé. Yo lo solucionaré. Esa zorra ha colgado por todas las redes sociales que el hijo es de Connor. Ha colgado la prueba. Hola. Te llamé y... Ayer te llamé y te envié mensajes. Tengo los resultados. Me he enterado. ¿Por eso te quedaste en casa de Heder a celebrarlo? ¿Pero qué dices si me fui a casa? Connor, me dijiste por mensaje que te quedabas. No, yo no lo hice. Será mejor que te dejes de jueguecitos, Heder. Por favor, decir que Connor se quedaba a dormir. Patético. Patético. Es creerte todo lo que te dice Connor. ¿O no te dice? ¿Acaso has olvidado que te dijo que no se había acostado conmigo? ¿Por qué iba a decirte la verdad ahora? ¿Por qué iba a decirte que no se había acostado conmigo? ¿Por qué iba a decirte que no se había acostado conmigo? ¿Por qué iba a decirte que no se había acostado conmigo? ¿Es el padre de Heder? Sí. ¿Quién es usted? Soy Diane Walker. Mi hijo es el padre del hijo de su hija. Vale, ya lo entiendo. No, no, creo que no lo entiendes, señor Henderson. Mi hijo tiene un futuro de lo más brillante y, sinceramente, tener un hijo no forma parte del plan. Ya veo. Lo que dice es que su hijo ha preñado a mi hija y ahora no quiere dar la cara. Lo que digo es que mi hijo cometió un error. Uno que estoy convencida que su hija planeó. Y por eso estoy aquí. Para cumplir con su plan. Esto debería ayudarles a criar al niño los próximos siete u ocho años. Y después ya veremos qué hacemos. Pero solo si Heder se mantiene alejada de mi familia. ¿Queda claro? Ah, sí, sí. Bien. Pues si está de acuerdo, firme aquí. ¿No quiere una copia? ¿Quiere pasar a tomar una copa o algo? Solo quería ser educado. Eh, fíjate. Estoy segura de que esto cabreará a Heder porque nadie le va a montar una fiesta. ¿Qué? No es una competición, Maya. Ya lo sé. Pero para ella sí, así que espabila. ¿Estás segura de que ella te mandó el mensaje, no? Se está metiendo contigo, Amanda. Oye, dale una oportunidad a Connor. No ha parado de mandarme mensajes. ¿Quiere quedar conmigo? Pues olvida a esa bruja pirata y ve. Fíjate, esto ya ha empezado. No me sorprende en absoluto que tengamos un niño. Te juro que hace días que sueño con ello. Tú y yo llevándolo a su primer partido de fútbol. Oye, ¿le has dicho a tu madre lo de la reforma? Sí, me ha dicho que se ocupará de todo. Genial. ¿Quieres pasar? Nos vemos a las cuatro. No puedo, he quedado. Vale. ¡Papá! Y con la niña ya somos tres. Oye, escucha. Sé que las cosas no están muy bien. Y que tienes motivos para dudar de mí. Pero quiero que sepas que eres la única. Sabes que siempre has sido tú. Te quiero, Amanda. Y haré lo que sea para ganarme tu confianza. ¡No corras tanto! ¿Qué pasa? Por lo visto, el padre de Heather se ha ido. Se ha ido porque tu madre quiso sobornarle. Y ahora ya no tengo padre. Y no se me ocurrió a otro sitio al que ir. ¿Es verdad? Intentaba ayudarte. ¿Cómo ibas a ayudarme, mamá? Está embarazada de mi hijo. No puede vivir en la calle. ¡Amanda! Eh, Amanda, espera. Esto no cambia nada de lo que te he dicho. ¿Qué quieres decir con que no cambia nada, Connor? Es evidente que ahora vivirá aquí, contigo. Y eso, eso lo cambia todo. ¡Ciego! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, creo que no puedo hacerlo. ¡No! Es... alucinante. Las últimas dos semanas he estado comiendo por dos. Por cierto, la semana que viene hay una excursión del instituto y podríais firmarme el formulario de permiso. Cuesta veinte pavos. Bueno, Heather, dime... ¿Tienes algún plan para ti y el bebé? Pues sí. He pensado que podríamos preparar una habitación para el niño y Connor y yo viviríamos aquí. A menos que queráis que vivamos en otra parte. Pero tendríais que ayudarnos a pagar el alquiler. Connor tiene que acabar los estudios. Y con eso me refiero a la universidad. Windale. La verdad es que he decidido quedarme. Iré a la universidad pública. Así podré sacarme el título y seguiré estando presente para lo que sea. Pero eso no significa que vaya a mudarme. Amanda y yo todavía no hemos decidido qué vamos a hacer. Hola, soy Amanda. Déjame un mensaje. Hola, Amanda. Escucha, lo que te dije iba en serio. No ha cambiado nada. Confía en mí. Mañana te invito a desayunar y te acompaño a Alemás. Por favor. Te quiero. Oh, ¿te has perdido? Te acompaño a tu habitación al otro lado de la casa. Buenas noches. Te he traído algo de cena. Escucha, Amanda, lo entiendo. Tiene que ser difícil saber que Heather vive con Connor. Pero él intenta hacer lo correcto. Lo sé. Es que nos han pasado tantas cosas que no hemos hablado de los bebés. Connor no está listo para ser padre. Y menos de dos niños. Puede que tenerla no sea la mejor decisión. ¿Qué quieres decir? Kelly y Greg serían mejores padres. Oh, Amanda, cariño. Dar a un hijo en adopción es una de las decisiones más difíciles para una madre. ¿Lo has hablado con Connor? No. Pues hazlo. Porque es una decisión que debéis tomar juntos, ¿vale? Hola, perezoso. ¿Te has dormido? ¿Dónde está mi madre? Tendría una cita o algo que hacer, yo qué sé. Te he preparado unos huevos. ¿Mi padre ya se ha ido de viaje? Cuando me he despertado ya se había ido. Ha dejado un Mercedes nuevecito en el garaje. ¿De qué va eso? ¿Le regalan uno nuevo cada año? Sí, es el coche de la empresa. Se lo alquilan. Qué guay. Deberíamos hacerlo en ese también. ¿A dónde vas? Voy a salir. Podríamos pasar el día juntos eligiendo la cuna y esas cosas. Heather, todavía quedan seis semanas. ¿Vas a ver a Amanda? ¡Connor! Preparación al parto, sábados a las dos. ¡Buenito coche! ¿Qué haces aquí? He venido a ver al tío por el que me has dejado. ¿A dónde vas? ¡Eh! No está mal. Me vendría bien uno. Me han quitado la furgo. La recuperaría si trabajaras algo. ¡Qué buena idea! Te cuento otra mejor. He pensado en ello mientras venía. Como parece que uno de tus planes por fin ha dado sus frutos, se me ha ocurrido que me pagues. ¡Que te jodan, Trent! Sí, eso ya lo has hecho tú. ¿Recuerdas? Ahora me toca joderte a ti. Mira, si no empiezas a soltarme algo de pasta, voy a... Voy a complicarte las cosas, complicártelas mucho. Olvidas que te conozco. Sé quién eres en realidad. ¿Le has hablado a ese tío de los otros chicos ricos que intentaste cazar? ¿Le has contado lo de los abortos? Eres una mentirosa. Más vale que me pagues. ¿Dónde están sus joyas? ¿Eh? Con esa barriga es evidente que te lo has estado currando. Eres una pequeña zorra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Hola a todos. Hoy vamos a practicar la respiración. Bueno, ahora quiero que todos cojáis aire llenando los pulmones del todo y que los soltéis. Quiero que todos los compañeros respiren con su pareja, ¿vale? Inspirad. Ahora, señores, quiero que rodeéis a la madre con vuestros brazos y que ella se incline sobre vosotros. Estupendo. Eso es. Caray, creo que se ha movido. Sí, a estas horas está muy activa. ¿Lo has notado? Sí, es increíble. Es verdad. Está bien, parejas. Quiero que sigáis practicando la técnica de respiración y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! Oye, Connor, sé que te estás esforzando, pero he pensado mucho sobre lo de que seas padre no de uno, sino de dos hijos. Tienes 17 años. Y te aseguro que sé que renunciarías a lo que fuera por nuestro hijo, igual que yo, pero ¿y si hubiera otra opción? Una forma de darle a nuestro hijo la mejor vida posible y hacer felices a otras personas. Quiero que pienses en lo que estoy a punto de decirte. ¿A qué te refieres? Me refiero a darle nuestra hija a mi hermana. No sé, lo ha intentado todo y no le funciona nada y se le parte el corazón y yo que no lo había planeado, me he quedado embarazada. Me pregunto si no se trata de una señal. A lo mejor yo tenía que quedarme embarazada y ella debía quedárselo. ¿Es lo que quieres hacer? Si tú quieres. No lo sé. No tengo ni idea. Y por eso te quiero. No, no, no. No, no. No, no. ¿En serio? ¿Ya está? ¿Ni siquiera te disculpas? Escúchame, tú no formas parte de esta familia, Heather. Estás aquí por mi nieto, así que procura no ponerte cómoda, porque Connor no se quedará contigo nunca. Estoy tan harta de ti, eres una bruja. ¡Zorra! No puedes dejarnos en paz. Es que no lo entiendes. Voy a tener un niño y este tu hijo. Yo, sí señora, la chica del barrio equivocado. ¿Qué es lo que te horroriza tanto que no sea lo bastante buena? No, lo único que me horroriza es la clase de persona que eres. Manipuladora, confabuladora. De hecho, me preocupa mucho que llegues a ser una buena madre para mi nieto. ¡No! ¡Eras perdido la cabeza! No te narices conmigo ni con mi hijo, Diane, porque te juro que lo lamentarás. ¿Qué pasa, chaval? Oye, ¿cómo dormiste anoche? Bien. ¿Mojaste? No, eh, ¿cómo estirarse a una embarazada? Tío, pero ¿qué narices me estás contando? Oh, no vas a decírmelo. Vamos. Mira. Durmiendo con el padre de mi hijo. Ya te vale, tío. Estás fatal. ¿Qué ha pasado? La madre de tu hijo se ha vuelto loca. Conor ya no puede vivir aquí. Se acabó. No lo consiento. Pagaré para que se quede en otra parte, pero no seguirá viviendo en esta casa. No pienso permitir que me agredan. ¿Te ha hecho daño? ¿Te ha hecho daño? Puedo sola. Lárgate. Lárgate. Quiero que te vayas. ¿En serio? ¿Por qué crees que tuve que venir aquí con oro? Ya has olvidado lo que hizo tu madre. Me da igual, Heather. Mira, se acabó lo de ser comprensivo. ¿Por qué estás loca? Por más que te empeñes en colgar fotos de los dos juntos, no somos una pareja. Porque quiero a Amanda y tú ni siquiera me gustas. Espera, espera. Conor no quería hacerle daño a tu madre. Conor, perdona. Conor. 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 ¿Has pensado sobre lo que hablamos? ¿De Kelly y el bebé? Sí. Y empieza a pensar que tienes razón. Puede... que te quedarás embarazada por algo. Vale, ya está listo. Papá, ¿me pasas otro Frankfurt, por favor? Sí, cariño. Gracias. La hamburguesa me gusta poco hecha. Sí, señor. Kelly, Greg. A Conor y a mí nos gustaría pediros una cosa. Lo hemos estado hablando y... es evidente que queremos lo mejor para nuestra hija. Y estamos de acuerdo en que lo mejor sois vosotros. Me parece que no lo pilló. Queremos saber si adoptaríais a la niña. ¿En serio? Bueno, hace tiempo que queríais tener un hijo y... seríais unos padres alucinantes. Amanda, ¿estás segura? Lo estamos. No sé qué decir. Di que sí. Gracias, gracias. Enhorabuena. Gracias. Supongo que eso quiere decir que sí. Sí, claro que sí. Seréis unos padres geniales. Es increíble. Quiero proponer un brindis. Cariño. Por la familia. Por la familia. Vamos a tener una hija. Queridos alumnos, no olvidéis la crema solar para la excursión del sábado. Pasaremos el día al aire libre. Gracias. Vamos, chicos. Prestadme atención. Si no me habéis entregado el formulario de permiso para ir a la excursión, lo siento, pero no podréis venir. ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale, está bien, en fila. ¿Heder también viene? Supongo. Mi madre le firmó el permiso. Está bien, chicos. ¿Listos? En marcha. Museo, camino, pueblo. Bueno, ya hemos llegado. Ahora vamos a separarnos en dos grupos. El grupo A irá al centro de conservación con águila gris. Y el grupo B irá al parque conmigo. ¿Estarás bien sola? Sí, no te preocupes. Venga, chicos, ¡en marcha! Vamos, águila. Hola, fijaos. A ver, qué chulazo. Vaya, mía. Mira, lo que quieras hacemos. Señorita Walt, tengo que ir al servicio. Ah, está bien. Hay uno en el centro de conservación. Coge el atajo, pero no te desvíes. Descuide. Bien. Momos de la Haga. No, no. 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 ¡Gracias! Dios, Heather, ¿qué haces aquí? Asegurarme de que no te pierdes. ¿Sabes que pensamos alquilar un piso para criar juntos a nuestro hijo? Por eso sus padres me han mandado a un apartamento. Porque no soportan que su querido Connor ya no seguirá siendo suyo. Es mentira, Heather. ¿Sabes que eso no va a pasar? ¿No? Pues la foto vuestra que tenía junto a su cama resulta que la guardó en un cajón. Y ahora tiene una foto de nuestra ecografía y yo no se lo pedí, lo hizo él. Y le encanta mi cuerpo de embarazada. Y lo mejor es que no tenemos que usar protección. Es maravilloso, es estupendo. Somos él, yo y nuestro... ¡Ya basta, Heather! Nunca se acostaría contigo, ¿lo entiendes? Él no te quiere, lo ha dicho él. Vamos, tía. ¿Cuándo te entrará en esa retorcida cabecita tuya que no eres más que un error que cometió? Tu pequeño plan para atraparle te ha salido fatal porque... ¿Dónde estás ahora? Estás en un apartamento lejos de él y pronto vas a estar sola. Pero además tendrás que cuidar de un niño. ¿Es lo que querías? Porque si es así, felicidades, lo has conseguido. ¡Estúpida zorra! ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que quedarte embarazada? Él no te quería, me quería a mí. Y aún me quiere. ¿Por qué me prometió que cuidaría de mí, de los dos? ¿Y tú? ¿Por qué quieres estropearlo todo? ¿Por qué? Tú ya tienes una familia. ¿Y qué tengo yo? ¡No tengo nada! A mí me han abandonado todos. ¿Sabes lo que es eso? No, claro que no. Porque tú tienes todo lo que quieres. Estúpida, zorra, egoísta y mimada. La antropología es una de las... Señorita Wolk. Perdona. ¿Dónde está Amanda? Creía que había venido para ir al servicio. No la he visto. Voy a preguntar. Está bien. Chicas, ¿habéis visto a Amanda? Yo no. Chicas, ¿habéis visto a Amanda? No. Amanda! ¡Ah! No está en el baño Está bien, quiero que todos os esperéis dentro hasta que empiece la conferencia Voy a buscarla No, Connor ¡Connor! ¡Amanda! 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 ¡El niño ya viene! ¡Amanda, ayúdame! ¡Vuelve, por favor! ¡Estoy de parto! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ah! ¡Amanda! ¡El niño ya viene! ¡Estoy de parto! ¡Socorro, Amanda! Tenemos que volver ¡No lo puedo! ¡No sé qué hacer! ¡Dame la camisa! ¡Dame la camisa! ¡Amanda! ¡Vale, quiero que empujes fuerte! ¡No puedo! ¡Feder, quiero que empujes fuerte! ¡No puedo! ¡Empuja! ¡No puedo! ¡Mira! ¿Feder, quieres tener a tu hijo? ¡Sí! ¡Pues empuja! ¡Eso es! ¡Amanda! 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 Es nuestro bebé, Connor Es nuestro pequeño Un mes después Madre mía Es preciosa Fíjate Mira cómo sonríe Hola, cielo Se parece a ti Me moría de ganas de conocerte Este es tu papá Te quiere muchísimo Los dos te queremos Por eso Ha sido tan duro Hacer lo que es mejor para ti, cariño Pero No te preocupes Siempre estaremos a tu lado Y algún día Tendrás un primito Con el que podrás jugar Te quiero, mi pequeña Con todo mi corazón ¿Estás lista? Hola ¿Cómo os encontráis las dos? Muy bien Es preciosa Es preciosa Como tú Fíjate en esa naricita No cabe duda de que es tu hija Es tuya, Amanda Tuya y de Connor Sois sus padres No sería correcto Que os la arrebatáramos Pero hace tanto tiempo Que queréis ser padres Y estabais tan contentos Seguiré intentándolo No te preocupes Se me pasará Además Voy a ser la tía más alucinante del mundo Te quiero Y yo a ti Toc, toc ¿Cómo están mi niña y mi nietecita? Hola Perfecto Oh, felicidades, cariño ¿Dónde está mi niña? Aquí ¿Cómo está? Oh, fenomenal Ganando medio kilo al día Y tiene muchísima fuerza Me coge el dedo meñique Y ya no me lo suelta Será un tío duro como su padre Hemos pasado a saludar Os dejaremos un poco de intimidad Ya volveremos luego Primero quiero sacar una foto Conozco aquí junto a Amanda De ti y de Ryan, eso es Va a ser el primer retrato de familia Y ahora quietos y decid patata Eso es Vale Poneos todos juntos un selfie ¿Acabas de dar mi selfie? Greg No te permito que digas selfie Estamos prisa Han encontrado el cadáver de tren en tu sótano Tu padre estaba fuera de la ciudad Y todas las pruebas apuntan hacia ti Si no te declaras culpable Será cadena perpetua sin condicional Si lo haces Podrías salir en 20 años más o menos Con buena conducta Me da igual ¿Puede traer mi agua? Claro Mamá Buenorra Ahora es convicta Buenorra Una visita conyugal entre Feder y Connor No te preocupes Pronto estaremos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!